Se movió, ¿ah? Tengo que hacer una mención acá, por favor. Vengo para acá para decirles. Hay mucha gente que me pregunta, ¿dónde puedo estudiar teatro? Y esta es una gran oportunidad. Es un laboratorio de actuación y creación escénica a cargo de Gerber Corimaña, que está quedando en cine, en teatro. Compartí con él en Yango, ¿no? La otra cara. Lo pude dirigir en una obra que hicimos para el Ministerio de Cultura. Es un capo, es muy responsable y podría ser un muy buen primer profesor. Yo lo recomiendo para adolescentes. El inicio es el 9 de abril, es hasta el 2 de junio. Son 16 clases más una función. Crea y actúa. Son los jueves de 4 a 6 y los sábados de 11 a 1 en el Auditorio del Centro Cultural Cérvulo Gutiérrez. ¿Quieres inscribirte? Llama al 997-843-084-992-262-982. Solamente quedan unas cuantas vacantes. Ah, pasa. Así que inscríbete ya y un saludo para Gerber, gran trabajo que viene haciendo él como actor, él como dramaturgo y ahora como docente de teatro. ¡Vamos a un corte! Última y...